ok este es el stand de lead motor no quería dejarlo pasar aquí mientras voy caminando porque lead motor es una marca china reciente es bastante nueva pero me llamó la atención un dato creo que a ustedes también le va a llamar la atención mientras vemos los modelos se ha presentado en europa se va a vender en europa lead motor es una marca que es la segunda en china y creo que en el mundo en lo que se llama la industria integración vertical eso que quiere decir que ellos mismos fabrican sus partes por ejemplo aquí estamos viendo un modelo y puedo decirles que el 75% de las partes de este vehículo son fabricadas por ellos mismos y estiman que dentro de un par de años eso va a crecer el 80 y resto por ciento aquí aquí voy a seguir mostrando vehículos sólo hay una marca por encima del motor en integración vertical o sea en fabricar sus propias piezas y esa se llama viva y de baby ellos fabrican sus propias baterías y bueno de hecho aquí hay una plataforma vamos a ver la plataforma de ellos integran la tecnología también es el tubo y ahí ven ustedes las celdas de la batería que están integradas al chasis o sea el chasis es parte de el paquete de baterías está integrado aquí está listo 3.0 la plataforma 3.0 también del ip para los vehículos eléctricos esta es una de las razones por las que yo cuando leo comentarios en redes sociales y ponemos bueno vean este auto con tres pantallas muy minimalista porque todo se controla de la pantalla con muchos autos ahora les decía que a veces yo leo comentarios en redes sociales cuando publicamos hacemos un ruido un auto de origen chino y el montón de tonteras que nos pone la gente perdón tengo que decirlo así son tonteras y estupideces derivadas de la ignorancia de que le ponen mejor ni repito las cosas que ponen alguna gente dichosamente cada vez son menos señores china vende 26 millones de vehículos en su país al año y va por la conquista de europa y el mundo para final de año van a ser el mayor importador de vehículos en el mundo en costa rica ya son el auto el auto de origen chino el 30% de importaciones en costa rica vienen de china y es la el origen más más alto sobre japoneses coreanos y otros autos franceses etcétera y lo que están haciendo en china es realmente increíble están enfocando mucho en las hadas en los sistemas avanzados de asistencia de conducción están logrando cinco estrellas en la mayoría de sus vehículos están haciéndolos cada vez más sustentables están involucrando muchísima tecnología eso de que el auto chino es malo de qué de que no sirve ya volverlo de su mente porque ellos están logrando eso y a un menor precio por justo razones por las que vine aquí a ver al ir motors por esa integración vertical porque ellos mismos fabrican sus piezas esta es una marca que no tiene que comprarle piezas sólo tiene que comprar el 25 por ciento de sus piezas otras marcas y de hecho ellos se aseguran de hacerlo marcas buenas como valeo como bosch marcas de mucha calidad y eso lo que ocasiona es que el costo de estos vehículos sea muy bajo en un auto eléctrico se estima que el 40 por ciento del precio es radica en su batería y cuando hablamos de que ellos mismos fabrican sus baterías y sus chasis es bueno esa es una de las razones por las que los autos son muchísimo más baratos y por eso las marcas tradicionales se ven amenaza amenazadas por todas las marcas chinas y por toda la tecnología china y por eso las marcas tradicionales acuérdense de aquel dicho que dice mejor únete únete a ellos para que no seas vencido algo así dice no me acuerdo pues eso es lo que están haciendo las marcas tradicionales buscando yo inventos uniéndose cada vez más a marca china desarrollando tecnología en conjunto haciendo cosas en conjunto para pues si no puedes con ellos úneteles ya me acordé del dicho bueno seguimos el lead motor de integración vertical 75 por ciento o sea ellos fabrican el 75 por ciento de sus piezas seguimos aquí desde múnich inalo clases en general 7 8 10